Y esto no es advertencia para nada. Además informo a todos que el día de mañana, a las 10 de la mañana, estaremos recibiendo en la Asamblea Nacional al compañero Noel Rodríguez, desaparecido por los gobiernos de la Cuarta República y asesinado por ellos, 40 años después. Entonces, estaremos rindiendo el homenaje a él y a todos los caídos durante la Cuarta República. Y en la tarde los invitamos a ver la sesión de la Asamblea Nacional, donde se van a caer algunas máscaras. Se van a caer algunas máscaras de disfraces que han querido engañar a este país. Y les vamos a demostrar dónde está la corrupción sembrada, inquistada, pero que no han podido recoger la cosecha. Se lo vamos a demostrar, con hechos, con pruebas, no con gamelote ni paja en los medios de comunicación. Se lo vamos a demostrar. Les vamos a demostrar quiénes han hecho de la política un medio de negocio para grupos empresariales. A las dos de la tarde. Sí, señores. Y no solo va a ser la denuncia. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias de los que estén implicados en esos hechos. Vamos a ir, que se haga la investigación como debe ser. Que se le llane la unidad parlamentaria a quien tenga que llanársele para demostrar dónde está la corrupción acá en Venezuela. Vamos a demostrárselo. Así que mañana no se pierdan a las dos de la tarde la sesión de la Asamblea Nacional. Dicen que va a estar muy buena. Dicen. Y esa es la lucha de todos los días. Por eso tenemos que ser como Chávez. Y nosotros se lo dijimos a ellos con tiempo, señores. Los más interesados en que el comandante Chávez se recupere rápidamente debería ser la burguesía venezolana. Los más interesados. Porque el comandante Chávez ha sido el muro de contención de este pueblo en infinidad de veces ante los atropellos de la burguesía contra el pueblo. El comandante Chávez ha dado la cara por el pueblo. Así que, señores de la burguesía, pídanle a Dios para que el comandante Chávez... En verdad nosotros lo estamos haciendo. El pueblo está pidiendo por Chávez y por la salud del comandante. Pero, señores de la burguesía, no se equivoquen y no se crean el cuento que aquí no está gobernando nadie. Aquí hay un gobierno revolucionario y mandando y al frente está el comandante Chávez y un equipo de trabajo con él. Y no vamos a permitir absolutamente nada, nada que se aleje.